A través de diferentes redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer la triste noticia de que la bailarina Otilia Larrañaga partió de este mundo a tan solo unas semanas de haber cumplido 90 años de edad. Aunque muchas personas desconocen esta información, Otilia fue la primera esposa del cantante Antonio Aguilar. Después ella contrajo matrimonio con el también actor Rogelio Guerra. A través de sus cuentas oficiales la Andy escribió el siguiente mensaje. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible crecimiento de la socia intérprete Otilia Larrañaga, reconocida actriz de teatro, televisión y cine. Luego de que la Andy mandara sus condolencias a familiares y amigos, varios famosos dentro de la industria dieron sus condolencias, entre ellos la actriz Arlette Pacheco. Irina Areu, actriz conocida por sus participaciones en Libre para Amarte y las vías del amor, mandó un mensaje recordando a su gran amiga, el cual dice así Adiós amiguita, siempre recordaré nuestras giras haciendo teatro. Eran grandes aventuras y mucho aprendizaje para mí. Otilia Larrañaga, según diversos portales como El Debate, fue una de las actrices más deseadas y más guapas de la época de oro del cine mexicano. Ella conoció a su primer esposo, el actor y cantante Antonio Aguilar, en 1952 en la emisora XCW TV. En 1958 la pareja se casó únicamente por el civil, más adelante Otilia uniría su vida, a la del también actor Rogelio Guerra. Con Aguilar, Otilia tuvo un hijo, quien tristemente partió de este mundo, a los pocos días de haber nacido, acerca de su carrera artística como bailarina. Diversos portales tienen esta información. Otilia Larrañaga estudió danza con su tío Ignacio Larrañaga y después ballet, con Letty Carol. De 1947 a 1950 formó parte del grupo de su maestra Miss Carol. Con tan solo 15 años de edad, Otilia ya era una de las bailarinas más destacadas. Sin embargo, su temperamento, que era tan fuerte, tan artístico, la impulsó a entrar en el cine. Ella entró a principios de los años 50 en producciones, como secretaria particular. Varios medios aseguran que Antonio Aguilar quedó prendado de su enorme belleza. De acuerdo con información de la página oficial de Facebook, llamada History of Beauty, Otilia, a los 20 años de edad, decidió participar en el certamen Miss México de 1952, aunque tristemente no logró clasificar entre las cinco finalistas. Años más tarde, en 1957, ella recibiría una nominación al Premio Ariel, esta en la categoría de mejor actuación juvenil en el filme, llamado Caras Nuevas. Al momento de darse a conocer la triste noticia de su pérdida, muchas personas no estaban enteradas de que Otilia fue la primera esposa de Antonio Aguilar. A través de redes sociales, mucha parte del público dio a conocer que ellos pensaban que Flor Silvestre y Antonio Aguilar habían estado juntos toda la vida. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este video? Estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.